Sí, 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 para ti corazón, para ti corazón Y lo cantamos todos, ¿eh? Eso, eso, somos tus chicas amables Y ahora sí lo cantamos ¿Y qué puedes hacer? Si te quiero más que bien ¿Cómo dice? ¿Y qué puedes hacer? Si te amo más que ayer ¿Cómo cantamos? Olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón Te sigue queriendo Corazón, corazón ¿Dónde están mis chicos? Tercos corazones Tercos corazones Eso Para ti corazón, para ti corazón La puentecitas, sí, la puentecitas, sí Y lo cantamos, ¿eh? Eso, arriba guantabelita Arriba guantabelita Y me acompaña Y si tú, amor Ya no puedo más vivir Ya me dice Y si tú, amor Ya no puedo más vivir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sabiendo que eres de otra Tercos corazones Pero este terco, terco corazón Te sigue queriendo Corazón Y sabiendo que eres de otra Pero este terco, terco corazón Te sigue queriendo Te sigue queriendo Y arriba los vasitos Los vasos bien llenos Cepilladitos, ¿ah? Y quien no pere las cantinas Y tómate una cervecita Y quien no pere una cervecita Y quien no llora por un amor Y quien no pere las cantinas Y tómate una cervecita Y quien no llora por una cervecita Y quien no llora por un amor Y ahora Sí, sí, sí Eso se ríe Y se viene ese mix Y mañana mismo yo me voy Es mi saber a dónde Y toda la culpa en la tierra es tuya No soporto más Y mañana mismo yo me voy Y sin saber a dónde ir Y que en la sangre muerto eres tuya No soporto más ¡Vamos, dice! Así eres tú Así eres tú Y toda la vida me tratas mal Así eres tú Así eres tú Yo no soporto más Yo no soporto más ¡Lo cantamos! Así eres tú Así eres tú Así eres tú Y toda la vida me tratas mal Así eres tú Así eres tú ¡Ya no soporto más! ¡Ya no soporto más! ¡Ya no te soporto, papá! ¡Se lucha! ¡Se lucha, se lucha, se lucha! ¡Se lucha, se lucha, se lucha, se lucha, se lucha, se lucha! ¡Ya no soporto más! ¡Lo cantamos! Y mañana mismo yo me voy Es sin saber a dónde y que ganas de culpa No te eres tú, ya no soporto más Así eres tú, y toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más Así eres tú, y toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más Así eres tú, y toda la vida me tratas mal Y siempre tú me haces llorar, y siempre me haces sufrir Mañana cuando me vea llorando te quedarás Pasando cuando me haces sufriendo te quedarás Y siempre me haces llorar, y siempre me haces sufrir Mañana cuando me vea llorando te quedarás Pasando cuando me haces sufriendo te quedarás Son pateadito, son pateadito, y empezadito, y empezadito ¡Estará en la orquesta de Guima, Samudio! Y si se marchó, no sé un avión, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, tonicitos mentirosos Amores hay, cariños hay, tonicitos mentirosos Amores hay, cariños hay, tonicitos mentirosos Y arriba Cierra de Pasco, y donde están mis cerreños Salud, salud, salud Y lo que somos todos ustedes Y si se marchó, no sé un avión, que se vaya Muy bien, ahora más fuerte, ah Y si se marchó, no sé un avión Amores hay, cariños hay, tonicitos mentirosos Amores hay, cariños hay, tonicitos mentirosos Tonicitos mentirosos, tonicitos traicioneros Copiche, corazón Ay, 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 corazón ¿Dónde están mis nuevos conquistadores del San Diego? Ahí están, Claudia Jiménez y Madrina Escúchalo Ahí está, mamá Escúchalo 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 Y con Danielito, con Pauliulito No sé, nadie, por favor, no quiere Mejor sería con Panamu no parece haber Llega el viejo Feliz aniversario, Albert Belito Capiche, capiche, corazón Y ya se marchó, y ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Y ya se marchó, y ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, y otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí La gran orquesta De Lino Zamudio Y sus chicas amables Mercurio Producciones Para Mercurio también, con buchanería Ahora Sí, sí, sí Y cómo dice chicas Ya se fue, ya se fue, ya se fue el que me engañó Ya se fue, ya se fue el que me engañó Y ya no quiero verla más 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 Ya no te quiero ver corazón Lárgate, vete de mi vida Por mentiroso, todo lo que has perdido Los brazos arriba, los brazos arriba Y ahí nomás papachito Nos despedimos con Santiago Y ahora La gran orquesta La gran orquesta de Quilas Amorio Ahora, qué bonito Salud, salud, salud Salud, salud Qué bonito, qué bonito Y ahora sí papachitos La misma nota, Taita Shanti Para toda mi familia huancabelicana Huancadina Para todos ustedes Taita Shanti para todos ustedes Con mucho cariño Se viene al estilo huancabelica también, por supuesto Para Cerro de Pasco Arriba Cerro de Pasco Y ahora sí maestitos Marcamos papi Y para todos mis chicos solteros Arriba mis chicos solteros Arriba Caruamayo, mamis Arriba los huancabelicanos Ya hay una reita papá Y ahora Todas esas chicas son duras Vamos a bailar Santiago Ahora Cintura, cintura Para abajo Abajito, abajito, abajito 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 Arriba las manos Arriba las manos Una hueita, hueita, hueita Otra hueita, hueita Bailando, casando Y por allá arriba, por allá abajo, tengo dos amores, algo más quiero Desde Huancay, yo, y de Huancay, yo lo quiero con todo mi corazón Y por allá arriba, por allá abajo, tengo dos amores, algo más quiero Desde Huancay, yo, y de Huancay, yo lo quiero con todo mi corazón A mi Huancay, yo lo quiero tanto, a mi Huancay, yo lo quiero con todo mi corazón Quiero que comprenda, quiero que me entienda, porque me amó tan lindo los corazones Arriba Carguamayo, mi linda familia de Carguamayo Qué bonito Y arriba las chelas, dónde están mis macheleros Arriba las chelas, arriba las chelas Y como puedo olvidar que lo quiero tanto, como puedo olvidarme de su amor Esta vida que llevo de su corazón, posible que a nadie podrá ocultar Y como puedo olvidar que lo quiero tanto, como puedo olvidarme de su amor Esta vida que llevo de su corazón, posible que a nadie podrá ocultar Y nos despedimos al estilo Huancay, muchas gracias 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 Salteadera, salteadera, goza la vida Una vueltecita, otra vueltecita, vueltecita ¡Qué beso!